Pero muchacho, ¿y dónde tú estabas metido? Yo tenía muchísimos... Ah, pero ¿tu cumpleaños mañana? Yo, sí... Ok, vamos a mandar a buscar dos cervezas Hoy a las 7 de la noche Pero te digo que el cuento fue Que nosotros despertamos El colmado, el primer delivery a las 8 de la mañana Todavía estaba llevando Andal amigo mío Se nos calentó el pico de mala manera ¿Cuántas cosas? Señores Porque él salió Él salió a hacer su cerquillo Y si algún Natimba Todavía a las 8 de la mañana Ya estaban pidiendo cerveza en el colmado Señores Hay límites Y hay límites Buenas Buenas Aló, buenas Eso se cae, buenas Aló, buenas Aló, buenas Buenas tardes Aló, dígame, ¿de dónde me hablas? Estamos en el taponcito de la tiradente En el taponcito de la tiradente El taponcito de la tiradente Dime taponcito de la tiradente Bueno, un pico caliente Ese es un amigo mío Que él es de Higüeyo Bajó una vez un diciembre aquí Yo trabajaba en una empresa gubernamental Y me mandaron esa Esa canasta navideña sabrosa Sí Entonces teníamos un viaje Para la casa de De la que era mi novia Ahora que es mi esposa En Constanza ¿Qué pasa? Que él iba a traer el vehículo Y me dice Ven que yo te voy a ir agarrando La canasta navideña aquí Para más o menos Para ir calentando el pico Ajá Bueno, pues oye Ahí había un baile Que yo lo regalé Porque eso es bebida de dama Ajá Había un Un etiqueta negra Johnny Walker Un etiqueta negra Había un vinito Un casillero del diablo Sí, bien Y había un brandy Un brandy Diablo El amigo arrancó con el vino Ajá Cuando se le acabó el vino Él levantó el Johnny Walker Y dijo Le voy entrando a decir yo No es bueno Meclat No es bueno Meclat No es bueno Meclat A mí lo que me gustó fue No es bueno Meclat No, no Todo lo de consejo Todo lo de consejo Señores No es bueno Meclat No Meclat ¿Qué? No es bueno No es bueno No me hizo caso No te hizo Se bajó el Johnny Walker ¿El solo? Sí, allá cuando llegamos a Constanza Está un poquito fría La temperatura Y él sigue buscando Entre la canata Allá lo único que queda Acotadito así en una esquina Como con unas pajitas que había Es el brandy Ah, y el brandy Eso da en la madre Y él lo miró el brandy Y me dice ¿Qué es esto? Ajá Digo yo Eso es brandy Eso es muy fuerte Explicado Esto es lo paternal Esto es lo paternal No le menta Eso es brandy La alimentación criolla No está hecha Para esa bebida Exactamente Exactamente Yo le digo A tu estómago No va a aguantar eso Dice él No, no, no Aquí hay mucho frío Eso me va a calentar Ajá Oye, para no alcanzarte el cuento Después de esos tres tragos Eran las tres de la mañana Más o menos Yo vengo en ese momento Me levanté A ir al baño Y yo veo que Desde que yo me moví De la cama Él se para y me dice ¿Dónde hay agua? ¿Dónde hay agua? ¿Dónde hay agua? Quemándose Mira, yo quiero aprovechar En el día de hoy Para saludar A nuestro hermano Licenciado Rafael Galván Quien está de cumpleaños En el día de hoy Mi hermano Rafael ¿Cómo está usted, señor? ¿Cómo se siente? A Maury A Maury Yo no ando buscando compañeros Que tú no vas Ajá No, eh Felicidades, hermano A mí lo único que me ha faltado Es tener este nómina aquí Dios mío Para que sepa De verdad que sí Hablando del tema El problema es Ese primer traguito El primer traguito Ven, tómate un traguito No, no El sábado yo fui a arreglar El aire de la guagua Sí Licenciado, siéntese ahí Una pequeña Ya, ahí ya Un cajero Buscar dinero Para poder pagarle A los hombres Anda para el carajo Dios mío Sandy Willy Soto En Twitter Dice Espero mis felicitaciones Por mi cumpleaños Siempre en sintonía Desde Punta Cana Sandy Willy Soto Bueno, pues Sandy Willy Soto Vayan nuestras felicitaciones En el día de hoy ¿Tú sabes qué es Pinta Pinta, Joche? Pinta Pinta Me suena Espérate Yo no me acuerdo bien Uno de ron Y uno de vino dulce Exactamente Sí, Pinta Pinta Y el Calimocho ¿Tú sabes lo que es el Calimocho? Eso es el refresco de cola ¿Con qué? Con vino Con vino Es el Calimocho Es el Calimocho Exactamente Nosotros teníamos una vez Unos Pinta Pinta Ahí por casa Y no sé quién fue que dijo Vamos a echarle ginebra Ajá Dice uno El Pinta Pinta El ron y vino Sí Pero vamos a echarle ginebra Si es Pinta Pinta En mitad En mitad Sí Pero una ginebrita Para matar el dulzón al vino Ay, 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 ay Porque es el único país Donde una bebida Mata algo de otra Sí, mata otra Mata mal el dulzón del vino Oye bien Joche y lo echamos Ajá Dice uno No está bien Esa ginebra Como que le quitó algo Vamos a echarle un chín de ron blanco Para ver si el ron No le cambia el color Pero si el ron Busca de nuevo El Pinta Pinta original Sí Joche Al otro día amanecimos Los cuatro estábamos bebiendo Hablándonos de que hicimos el día antes Dios ¿Dónde fue que tú me dejaste? Para ir atando a cabo Ok, yo te dejé hasta el sitio Ok ¿Y tú dónde me llevaste? Dios mío Hasta el sitio ¿A qué hora fue que nos despedimos? Dios mío ¿Quién fue el último que se fue? Increíble, increíble, increíble Mira, déjame decirte que Fecho, Fechoría Dice Que estaba jugando una vez dominó Y con el pico caliente Se acabó el wiki Y le cogió con abrir un lit colector A buscar la bebida Lo atracaron Lo atracaron Lo atracaron Lo atracaron A un amigo mío le pasó Dios mío Oye, dice Anderson Dice Yo estaba una vez con el pico caliente Yo vivo en New Jersey Y salí de la discoteca a las 3 de la mañana Y me fui para Nueva York Hasta las 7 de la mañana ¿Sabes qué? Que en New Jersey Hay unas limitaciones con eso Vamos a ver Aquí está Oh, padre Dios mío Mira eso Mira eso Mira eso Dios mío Guau Bueno, en Punta Cana Ya lo vivo aquí Pero diga a los ochi La foto que mandaron Diga, repitela la foto Mira me mandaron una foto De los premios estrella Fue Pablo Sí Pablo Sí que tiene una foto Que tiene Pablo McKinney Eso Yo estaba haciendo ahí Te digo la verdad ¿Tú se acuerdan? Lógico Eso fue en la ciudad de Nueva York Y yo estaba haciendo El presentador De los premios estrella De Chino Estrella Por el ticket y el hotel Dios mío Por el ticket y el hotel Por el ticket y el hotel Así vivo Tú lo estás diciendo Papá Le di retweet Para que vean esa foto Dios mío Increíble Esa risa tuya Esa risita tuya Dios mío Increíble No que estoy viendo Unos tuyres por aquí Dios mío Mira que bien Con el pico caliente Hay una internacional Buena Sí buena Es para saber Qué pasa con la página Que no logro Comunicarme Desde el viernes La página Del mismo golpe Ok Hay una situación Hay una situación Especial Y el amigo JR Le va a explicar Inmediatamente Viene noticias En relación A la comunicación De la página De este programa El mismo golpe Claro que sí Señor Santos Al día jueves Tuvimos un intento De hackeo En nuestra página Y entonces No quieren hackear Sí No quieren hackear Es rodeado Que no tienen Es nuestra gente Que nos da El servicio De hosting Inmediatamente Entró en acción Sacó la página De circulación Mientras tanto Y estamos tomando Las medidas de lugar Para entonces Evitar este tipo De infiltración En nuestras redes Así que Rápidamente Ya estamos solucionándolo Y pronto Pronto Estamos de nuevo Arriba Muy bien Bueno pues Ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben Mira déjame decirte Que en el 274 165 Te tengo la plancha Que te voy a regalar En el día de hoy Contra este calor Tengo un abanico En los comerciales Que premia Es este programa El mismo golpe Tengo un abanico Tengo un abanico Tengo un abanico